Oigan, de primera mano hemos sido testigos de muchas guerras por herencias, cuando un famoso fallece. Cuando llega a pasar lo mismo con la familia de Isela Vega, su hijo Arturo Vázquez lo reveló de primera mano. A más de un mes del lamentable fallecimiento de Isela Vega, su hijo Arturo Vázquez compartió si ya se dio lectura al testamento de la actriz. No se ha leído, pero sí lo hay. Y mi mami dejó dispuesto que era 50-50 todo. Era 50-50 todo y pues yo lo que menos quiero son problemas. Yo quiero que la casa hasta ahorita no he podido ir a verla, pero que preserve la esencia de mi mamá. Que todo lo que era de mi mamá esté ahí, esté en su lugar. Que la respeten. En cuanto a millones, a dineros y joyas y automóviles y todo, no. Mucho se ha especulado que su relación con su única hermana Shaula no ha sido la mejor. Arturo confesó si será complicado llegar a un acuerdo para agilizar la última voluntad de su madre. Gracias a Dios, no va a ser tan complicado porque, y precisamente en una entrevista que vi de mi mamá, todo lo que ella tenía y todo lo que ella tuvo, nos lo dio en vida. Y es verdad, es verdad, ella no dejó mucho como para tener un pleito legal o un pleito por dinero, porque a veces el dinero es la semilla de la discordia. En este sentido, a Dios gracias, no va a haber tanto problema porque no dejó muchísimo dinero, dejó la casa de Acapulco, que es su casa. Todo parece indicar que entre él y Shaula las cosas van mejorando. Sí, sí, hasta el momento sí sabemos que al estar el testamento en 50-50, los dos tenemos que pagar mitad y mitad de todos los gastos que ocupe el mantenimiento de la casa hasta que se venda la casa, si es que se vende, se decide vender. Si ella la quiere vender, yo tendría que estar de acuerdo o viceversa. Pero, pues estamos abiertos. Lázaro dice, mi hijo dice que él quisiera comprar esa casa. Por su abuela. Entonces dice, espérenme a que empiece a trabajar, ganó dinero, igual mi hija. Y yo la compro, yo se las compro a ustedes. Pero ¿acaso toda esta situación podría acercarlo con su hermana y mejorar su relación? Yo puedo hablar por mí nada más. Yo, es mi hermana y siempre la he querido como mi hermana. Y para mí siempre va a ser mi hermana. Y el día que ella me necesite o el día que yo estoy ahí para ella. Yo estoy ahí para ella siempre, siempre. En las buenas, en las malas, cuando ella quiera. Es muy doloroso, ¿no? La muerte de Doña Isela Vega. Arturo, un hombre, pues no estaba tan cercano de manera física porque vivía en Acapulco. Arturo vivía en México. Cuando Arturo se da cuenta del estado tan frágil de salud de Isela, se va a Acapulco por ella. Se va a Acapulco por ella, llega acá a México. Y bueno, un peregrinar con la enfermedad de Doña Isela. Pero bueno, veremos qué dictan los testamentos. Se ve afectado, ¿eh? Se ve que no ha superado, obviamente es muy reciente, pero se ve muy delgado también. Y se ve cuando está hablando que le cuesta mucho trabajo. Que le duele. Reponerse, está pasando por proceso de duelo. Sí, y ojalá no haya problema con testamento como él anticipa. Ojalá.